Hola, mi nombre es Francisco Benítez, soy de Colonia Tirolesa, Córdoba, y bueno, quiero hacer un pedacito de una samba, que se llama Zambita para enamorar, espero que les guste. Aquí me pongo a cantar, y vengan todos a escuchar, de mi alma brotando está Zambita para enamorar, de mi alma brotando está Zambita para enamorar, cuando la saco a bailar, chascañao y añurita, estoy como en Gualichao, Chinita me hace enamorar, la, 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 zambita para enamorar. Muchas gracias.